¡Viva los payasos! Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en la tarde. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobreza todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina pero nunca los pone en el corral. La gallina, tu luleca, es un caso singular. La gallina, tu luleca, está loca de ver el mar. La gallina, tu luleca, ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina, tu luleca, ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina, tu luleca, ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala en la pobrecita, déjala que ponga bien.